Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagalan, chicos, vamos a continuar con nuestra hermosa aventura y vamos a seguir viendo lo que estábamos viendo en el episodio anterior, chicos, queremos una mochila, de todas maneras para poder crear esta obra que es Invert Ingot, eso no lo tenemos, la verdad este es un nugget, eso no es posible, la verdad Invert Nugget y vidrios de colores pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver veamos, porque a lo mejor sale algo de esto, ¿no creen? se llamaba, ¿cómo se llama? Invert Nugget, ok Invert Nugget, vamos por favor, darnos el Invert Nugget Aluminio Nugget, no me sirve, ok Invert Nugget, Invert Nugget, Invert Nugget pero probablemente no tengamos la piedra Invert, ¿no? entonces no vamos a tener eso, no importa, vamos a dejarnos ahí y ver que otra cosa podemos hacer entonces, había un lugar donde podíamos llenar estas cosas que están acá que yo lo vi, yo lo vi en algún momento y dije, eso quiero, acá está, fíjense entonces, esa mochila no se puede construir, pero esto... tampoco y esto sí, pero miramos esa piedra y un corazón de oro ah, y ese es... ok, no, eso no y para hacer esto también necesitamos cosas que no, yo no puedo sacar eso bueno, fuera sería genial poder sacarlo, pero no lo puedo sacar entonces, bueno, por ahora no tenemos nada de eso vamos a ver si es que ya terminaron de procesar nuestro material eh... Titanium Ore tal vez, tal vez Silver Ore y eso miren, tal vez de acá sale el Inver el Inver el Inver Ore tal vez, ¿eh? no estoy seguro puede ser esto no se puede poner ahí no, esto sí se puede poner ahí Leilit Ore ese no es este va a salir Silver Ore nooo no quería crear eso bueno, no importa vamos a tener que dejarlo ahí ya la cagué Copper eso no es Titanium Titanium y Iron se se fue a poder crear a ver, veamos eh... veamos si con esto puedo crear algo a lo mejor no no, no puedo crear nada así que ahora mismo eh... pero con esto, ¿qué era lo que me faltaba? ok, los pantalones y los pantalones se crean ok, así miren, de madera que loco Gold Bronze y un Ender Pearl Bronze y oro y esto nos hace saltar chicos que interesante 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 yo no sé si tenemos una perla de una perla de Ender la verdad probablemente no sea si aquí no está es bien difícil que esté pero nos pedían otra cosa que era aparte de eso el bronce no sé si tengo bronce esto es Copper pero esto no es bronce no, no tenemos bronce no importa bueno, pero ya sabemos que también hay algo ahí que puede servir esto es aluminio así que no me sirve de nada y queremos guardar esto al Steam eso lo quiero saben que eso no eso es lana pero quiero ver esto porque esto a lo mejor sí se puede quemar chicos o se puede procesar mejor dicho no no se puede procesar eso no nada que ver no, nada de eso se puede procesar así que bueno no eso no 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 me equivoco que también eso va a salir de ahí eso sí vuelve ahí por lo menos eso también esto es oro entonces el oro sí lo voy a guardar también el oro ¿qué fue lo que guardé? algo guardé a las antorchas entonces aluminio tal vez tal vez el titanio no pero tal vez el aluminio sirva para hacer algo por lo menos por ahora nos sirve chicos es un poco raro o sea son lingotes si se dan cuenta deberíamos poder crear algo con eso ¿no? es lo que yo creo no puedo estar equivocado pero son lingotes o sea no sé plant fósiles eso es eso se debe plantar probablemente no eso va arriba eso nada que ver eso es extraterrestre eso es extraterrestre completamente entonces tenemos todas esas cosas ya tenemos una armadura y estas cosas podríamos voy a explorar voy a explorar voy a explorar es lo que voy a hacer voy a guardar esto acá no lo guardamos esto no va ahí esto va ahí ya bueno voy a ir donde marcamos la última vez y vamos a ver qué es lo que nos pasa hasta de noche la verdad wow ahí hay una podemos sacar una perla probablemente si lo matamos ok wow ok ok si te quiero yo también te quiero hijo de la verga yo también te quiero muchísimo que me botaste ok me botaste una recarga pero no es nada nada más bueno y este tipo es legendario no what the fuck me mató de un golpe y es que estamos escondidos o sea que no, no, no no, no motherfucker weón qué onda Me suda las manos Voy a tener que Sacar alguna pistola Pegamos una de esa armadura Teníamos una pistola Que agarra Vamos a matarlo con esto porque Pega muy duro ¿A dónde? Sal de aquí, sal de acá Y este es un rifle legendario Fíjense, este tipo se escapó ¿Qué? Brother ¿Qué mierda? Me está pasando, en serio Qué verga, qué verga ese tipo Ese tipo es un Hijo de la puta Me da mucha rabia porque No creo que pierda las cosas Pero... Pero claro Salimos recién todos armados Todos geniales Vamos a explorar y todo Y nos pillamos con un hijo de perra ese Que está ahí Que nos mata de dos golpes Eso no es chistoso La verdad Y tengo que recuperar mi cadáver Tengo tres tumbas puestas ahí O sea que... Probablemente... Que estúpido Eso solamente lo hago yo En serio O sea realmente es estúpido Entonces queremos recuperar nuestras cosas Queremos recuperar nuestras cosas Ok Nos mata un corazón el hijo de perra ese Pero ya matamos a uno A mí yo creo que el que más me preocupa Es el extraterrestre Entonces armadura Un poco de armadura Porque... Ese tipo igual no tiene piedad Fíjense que esa carne es de otro color No Esa carne es de otro color O sea Esa mierda Humanoid flesh Corazón Eso es bueno Eso vamos a guardarlo Es raro Eso estaba que brillaba Y ahora ya no brilla Ya vieron que Agarrarse de un marciano es La hostia ¿Qué me ataca? Un maricón hijo de perra Come come shaggy Come shaggy Come 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 Ok Ahí hay un ender Hay un ender ¿Dónde está? ¿Dónde está el ender? Me voy a meter a mi casa Porque El ender está ahí Voy a romper eso Podría cosechar acá también Pero no voy a cosechar Voy a irme a mi casa Quiero guardar Da un poco de rabia Cuando te enfrentas Eso es diferente Cuando te enfrentas A este tipo de marcianos Y cosas por el estilo Y te das cuenta De que eres una mierda O sea Que no pegas nada Nunca vi Que es eso La verdad No me hace nada Eso Vamos a subir ¿Te das cuenta De que eres una basura? Probablemente Esto no vaya ahí Esto va con las semillas Pero Esto Va con las semillas Te das cuenta Que eres una porquería Y que tu vida Se va Se va En un segundo O sea Eso no va ahí Esto si va ahí Tengo dos corazones De esos Y Que más Probablemente Eso si pueda ir ahí Tengo un poquito Desordenado Esto creo Y Cachureos 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 No tengo una zona De cachureo Creo que la zona De cachureo Está arriba Esta es la zona De cachureo Yo le digo Cachureos A las cosas Como que votan El hilo Y esas cosas Que Por ahora No No sirven Entonces chicos Eso va a ser Por el día De hoy Ya saben Suscribanse Déjenme like Comenten Bajo el video Y ya saben Que si aman El canal Compártanlo Chicos Sería genial Para mi Me ayudaría Muchísimo Y eso Les agradezco Por verme Los veo En un próximo Episodio De rebel Team C Y eso chicos Cuídense Muchas gracias Por verme Y compartan El canal